Te apuesto, te lleva a la Copa, participa y gana uno de los cinco paquetes, todo pagado para alentar a la bicolora en Estados Unidos. Participa, todo tu jugar desde 20 soles en teapuesto.p, además gana camisetas, firmadas, gorros, pelotas y muchos premios más. Te apuesto, tu pasión en todo lugar. Aclaro que yo no puedo jugar, te apuesto. No solamente porque es auspiciador del programa, sino que yo tengo un conocimiento cósmico de lo que va a pasar con el fútbol. Entonces yo no puedo abusar de ustedes, que son normales, ustedes nomás paguen hasta apuesto. Dicho esto, hablaba de la vela Roma, de los traidores. Roma no paga traidores, por si acaso. Condominios Aventura Nostrada es un condominio temático Calicanto, ubicado estratégicamente en el kilómetro 92.5 de la avenida Panamericana Sur, a solo 5 minutos del Boulevard de Asia, descubre en Calicanto lotes exclusivos desde 240 metros cuadrados, en un entorno mágico inspirado en la arquitectura de la vela Roma. Disfruta todo el año de la aventura del parque lineal, lagunas, piscinas, minigolf, canches fulbito y mucho más. Aprovecha los increíbles precios mágicos desde 25.999 dólares. Piensa en tu futuro e invierte en tu FP con la seguridad de un plan en Condominios Aventura, especialmente para la gente que está retirando su FP. ¿Cómo lo abriguas? Visita aventura.p o llama al 905-457-777. Siempre con el respaldo de Condominios Aventura vive la magia. Se quedó pensando el coronel en la posibilidad de que regrese Patricia Benavides. ¿No es cierto? Acá la complejidad se abre porque, claro, Gorriti dice, dice, me van a hacer la misma. Me pueden hacer la gran Tafur o la gran Mateo Castañeda. ¿Cierto? Pero vamos a poner una derivada más complicada. Hoy por hoy, Villena ha dicho claramente que ha abierto investigación contra el ministro que firmó la desactivación del Éfico y contra Diná Boluarte. En su condición de fiscal de la nación, él sí puede investigar a Diná Boluarte. No lo puede hacer un supremo. Pero, ¿qué pasa si pasado mañana llega Patricia Benavides? ¿Esta investigación se la tiene que volver a Patricia Benavides? Esto es un ataque directamente a ella, ¿no es cierto? No, directo. Pero en estas circunstancias es muy difícil, digamos, que llegue Benavides, así como lo estás planteando. Porque esta es una acción política preventiva precisamente para evitar todo ello. Neutralizar todos los factores que impidan ese regreso. ¿Qué cosa impediría que regrese? ¿Que el Poder Judicial dictamine rápido todo este menjunje que pasó con el TC? Es imposible. O sea, esta teoría según la cual pretenden que sea el Poder Judicial que dice que es una medida de suspensión en el ejercicio de las funciones o de los derechos que posee un fiscal que va a ser probablemente restituido al vencimiento, o sea, el 6 de junio. Es imposible porque la medida de suspensión que puede dictarse un proceso judicial penal ocurre cuando se ha formalizado la investigación preparatoria. Y eso en el caso no va a suceder por lo menos hasta dentro de cinco meses porque tiene que terminar primero la investigación preliminar, después pasar la autorización. Pero además la gente se olvida que las razones por las cuales supuestamente suspenden a Patricia Benavides, todas han ido al tacho. Porque a ella le dicen que ella estaba haciendo coordinaciones para salvar a los niños. No ha pasado. Para salvar a Soto, no ha pasado. ¿No es cierto? En ninguno de los casos las imputaciones que le hacen han sido sólidas, febles. La propia fiscal Espinosa, si mal no recuerdo. Delia. Delia ha dicho que esto es algo muy flojo. Entonces, la pregunta que le ha dado doctora Teber la nota. ¿Esta administración contradigna se la va a tener que entregar Villena en la mano a la nueva fiscal de la Nación para que ella la continúe? ¿O la descontinúe? Así es. Para que adopte una decisión, porque finalmente lo que han comunicado hoy día es el inicio de unas diligencias preliminares, pero de un acto administrativo. O sea, de una decisión de función que claramente tiene el objetivo en la gestión de Villena, claramente tiene el objetivo de ir construyendo lo que se denomina el peligro de obstaculización, para que en su momento le atribuyan eso. La flagrancia. Así es. Para poder detenerla. Para poder cañarla. Pero hablando en cristiano, Juan Carlos, por sacar a un coronel de FICOP, o sea, no estamos hablando de algo realmente muy, muy grande, ¿no? ¿Vas a tumbar a una presidenta? O sea, el hilo conductor va a llegar a que te tumbes al ministro, al premier, porque por si acaso, esto es un auto administrativo cortito, ni siquiera es una resolución, no es un decreto supremo. Y efectivamente, en ese punto, ese no es el nivel de importancia. No está en juego una organización, un coronel, eso no está en juego. Está en juego la captura del poder político del país, con una dirección política ideológica bien definida, frente a una incompetencia, incapacidad, para poder relacionarse políticamente. O sea, eso es lo que está en juego. O sea, no está en juego, digamos, los elementos jurídicos que muy bien explica el doctor. Ni siquiera decisiones del Tribunal Constitucional, porque estamos hablando acá del ejercicio del poder desde poderes fácticos internacionales. Y además, a Castillo lo canean, no por el tío, el primo, a la mamá, a Samir Bruno Pacheco, los asesores en la sombra. No, a él lo canean por la fragancia del golpe. ¿Correcto? Entonces, teniendo eso en mente, veamos la nota. Hoy tengo que iniciar mi intervención para levantar la voz del Ministerio Público en absoluto rechazo a las acciones del gobierno. Uno de los primeros en poner el grito en el cielo luego de que el gobierno desactivara el grupo policial que apoyaba al Eficop fue nada más y nada menos que la cabeza de la Fiscalía de la Nación. Por ahora, exigimos que de inmediato se reponga el equipo policial especial de apoyo al Eficop. Horas más tarde de que Juan Carlos Villena brindara estas declaraciones por el aniversario del Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación anunció a través de un comunicado que inició diligencias preliminares contra Dina Boluarte y el ministro del Interior, Walter Ortiz. La Fiscalía de la Nación informa a la ciudadanía que ha dispuesto el inicio de diligencias preliminares contra Dina Ercilia Boluarte Segarra en su actuación de Presidenta de la República como presunta instigadora y contra Walter Ortiz Acosta en su actuación de ministro del Interior como presunto autor de la Comisión del Delito contra la Administración de Justicia. Todo indica que ha empezado una guerra entre el gobierno y el Ministerio Público y es que, además, se abrió diligencias preliminares contra Boluarte y Ortiz por el presunto delito contra la Administración Pública en la modalidad del delito de abuso de autoridad. En este caso, no solo se trataría de frustrar las investigaciones del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder de FICOF, porque también se podrían afectar las investigaciones que venimos llevando a cabo en el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación. La Fiscalía no descarta que la decisión de separar al equipo especial de la policía fue con la intención de frenar las investigaciones contra el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, quien fue detenido hoy por el FICOF. Lo único que ha informado el Ministerio del Interior es que esta decisión se sustenta en que habría una supuesta duplicidad de funciones de dicho equipo policial con el trabajo que venía realizando la DIBIAC. Asimismo, hemos podido apreciar en este comunicado del ministerio respectivo el incumplimiento de procedimientos para el establecimiento de un órgano al interior de la Policía Nacional. Por su parte, el vocero del despacho presidencial Freddy Hinojosa recalcó una vez más que esta decisión se da por un tema de duplicidad de funciones. Ha identificado en primer lugar una duplicidad en las labores que realiza la División de Investigación de Alta Complejidad, la DIBIAC y el equipo especial de apoyo a la EFICOF. Hasta el momento no se descarta que haya más cambios en la policía y por qué no en el Ministerio Público. Todo indica que vienen días duros en nuestra política. Al parecer, el enfrentamiento entre el gobierno y el Ministerio Público recién empieza. Y tiene razón, Liendo, pues, que es maledicente por ser una inteligencia, ¿no? Valkiria es una operación de rebelión de un coronel, porque ni siquiera era el general Von Schoenberg, que se revela contra Hitler y tratan de matar a Hitler y eso fracasa. Y es fusilado. Entonces, es medio raro que Gorriti, que lo sabe, le ha puesto, él lo ha puesto, el nombre Valkiria, porque Valkiria fracasa. ¿Cierto? Sin embargo, Jericó, los muros de Jericó se derrumban porque las tropetas de los ángeles de Jesucristo o de Dios, Padre Espíritu Santo, derrumban eso para que caigan los enemigos de Israel. Esto de acá lo desbarata Patricia Benavides en 15 minutos a la hora que regrese. O sea, acá hay un corre que te mato. ¿No es cierto? Están corriendo con teletiempo. Pero es necesario ver cuál es la dimensión de las fuerzas que se enfrentan. Cuál es la dimensión de los intereses que están en juego ahí. E insisto, en juego está el poder sobre el Perú y no su estabilidad jurídica porque eso se la han tirado abajo. Está en juego los intereses profundos de poderes, insisto, internacionales sobre lo que hoy sucede en Perú. Ahora, vamos a ir a una pausa y se le dejó picando ahora el doctor Julio César Espinoza que entre su elocución primera dijo que la fiscalía era el gran poder. ¿Correcto? Porque el fiscal es el que solicita tu prisión. Pero de verdad, de verdad, el fiscal no tiene poder si un juez no dice sí. Vamos para adelante. Y sin un policía que esté detrás, ¿no? Y el policía es el factor coercitivo de la norma. ¿Correcto? Pero el policía lo nombra el Ministerio Público. Los caberes dicen no, ya. Pero no lo nombra el Ministerio Público, lo nombra la policía. Los caberes dicen no, 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 no. Tú a Colchado no me lo destituyes, me lo traes de los pelos a él porque Colchado es básico. Entonces, acá hay un tema bien sencillo de entender para los que saben el Poder Supremo. y el Poder Supremo es la JNJ porque la JNJ es la que pone el fiscal, pone al juez supremo, superior, saca al juez supremo, superior y suspende a la fiscal de la Nación. Pero este sistema a todos los jueces los afecta porque destruye su... Ahorita vamos a ir a la pausa, se la dejo picando al doctor, se la dejo picando. Vámonos a la pausa, volvemos. Tu pastilla para la gripe no te alivia rápidamente, mejor toma gripa, la cápsula blanda que se disuelve más rápido y actúa más rápido que las pastillas comunes. Toma dos cápsulas cada cuatro horas y alivia los principales síntomas de la gripe con el antigripal cápsula blanda preferida por los peruanos. En cuenta GripaCheck en las principales cadenas de farmacias y síguelos en Instagram como GripaCheck Perú. Y recuerden, GripaCheck es un producto de calidad de Bonafarm. Además, y esto es algo muy bonito para los que somos padres de niños sanos, ¿correcto? Hay que saber agradecer lo siguiente. ¿Alguna vez te has preguntado por lo que es magia? Magia es transformar vidas con solidaridad y amor y eso es lo que hace magia. Ellos brindan albergue, transporte, medicinas y tratamientos a niños con cáncer en todo el Perú para que tengan todo lo necesario para superar esta enfermedad. Súmate a la labor de magia. Visita su web con www.lamagiacurelcancer.com y dona para dar esperanza con los niños con cáncer en todo el país. Pausa y regresamos con el tema de la JNJ que tiene una variante que la explica el doctor Julio César Espinosa luego de la pausa.